Olivares lo va a encarar a Benavides y sabe con la pelota, el centro es gol de Vera, gol! ¡Gooooool! 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 De Los Andes, minuto 27, chipi, chipi, bombón, Ricardo Vera, Los Andes 1, Ferrocero. Arranca desde más atrás, en el primero se paró por momentos como un extremo, colaborando con el juego de Vera y de Salinas, y después de Soria y de Salinas. Ahora está un poquito más atrasado. ¡Gooooool! 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 El gol dio este desde afuera como el otro día con Santa Marina, vuelve a marcar. Empatan uno ahora, buena figura en el Vilrayita, Barreiro, Lorefice, 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 con Emanuel Martínez, a ver quién llega, llegó Martínez. Va Martínez, va Martínez, va Martínez, centro para Salinas, la bajó! ¡Gooooool! 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 ¡De los Andes! Ha entrado fresco el chino, pelota al área, salta Salmeroool! ¡Gooooool! 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 De Ferro La intención era buena, Frontini Va peleando contra Gutiérrez Le queda Salinas, salida que viene para Lorefice ¡Lorefice! ¡Gol! ¡Gol! De los Andes, los dos lo buscaban Lo encontró Emil Rayita Lorefice con ayuda Rebotó en alguien en el camino Por ahora con este resultado Los Andes, octavos La manda Benavides Sale Gagliardo Le quedó a Frontini ¡Gol! 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 ¡De Ferro! De Oeste En la última Y otra vez de lateral Como para que los hinchas de los Andes Si Ferro gana en penales No duerman una noche No duerman dos No duerman una semana seguida Frontini Ferro tres Los Andes tres En una fase decisiva Salmerol ¡Gol! ¡Gol! ¡Noriega! Uno a uno Basal ¡Gol! De Ferro Salina Albil Damian Albil La sacó por el costado Adelante Ferro Adelante Ferro Ahí está Frontini Con suspenso Frontini ¡Gol! Con categoría Lorefice Arriba del travesaño Arriba del travesaño Y si la mete Aragón Ferro estará en octavos Aragón 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 ¡Aragón! ¡Gol! ¡Gol! De Ferro ¡Gracias!